Tiene la palabra la diputada Nilda Garré. Señor Presidente, hemos hecho un dictamen de minoría porque discrepamos por supuesto con los criterios que acaba de exponer el diputado preopinante en el sentido de que los ejercicios que se han autorizado no incumplen los principios de la normativa vigente, me refiero a la normativa legal y no a la que pueda emanar de interpretaciones que se hagan a nivel del Poder Ejecutivo. En primer lugar queremos destacar la demora con que llegó, yo voy a tratar por separado, los ejercicios del 1 de septiembre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019, la orden del día 565 que entiendo que es la que está ahora en tratamiento y por separado si usted la pone en tratamiento trataríamos la orden del día 216, son temas distintos y situaciones muy distintas, aunque parezcan similares. Retomando el tema de la orden del día 565, es decir, de los ejercicios que se van a hacer de este año al año que viene, queremos destacar esto, la demora con que recibimos siempre en la Comisión de Defensa, en el Congreso de la Nación, los pedidos del Ejecutivo para la autorización que establece la ley 25.880, la ley establece que deben llegar antes del 31 de marzo, este año llegaron el 12 de octubre de este año 2018, 6 meses después. No obstante, con toda la mejor voluntad y espíritu de colaboración, sobre todo con esta posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas puedan realizar los ejercicios que les mejoren su entrenamiento y su relación con otras Fuerzas Armadas del mundo, hicimos muy rápido un dictamen y bueno, dos dictamenes, uno de mayoría y uno de minoría, nosotros entendemos que hay nueve ejercicios que se refieren a temáticas de nuevas amenazas, no de doctrina de seguridad nacional, la nueva doctrina vigente es la de las nuevas amenazas y la de la guerra híbrida, y que eso no está autorizado por nuestra legislación, ni debe ser tema que trate el área de defensa. Le aclaro que la información que recibimos del Poder Ejecutivo era mínima, de manera que esta información de cuáles eran los objetivos de los ejercicios que se iban a realizar, surge del análisis que hicimos de la información que publicaban las páginas específicas de otros gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Uruguay, que nos permitió saber que había estos nuevos ejercicios que a nuestro juicio realmente no están en el marco de la defensa. Estos ejercicios que nosotros no aprobamos en nuestro dictamen son el Bolt Alligator, cuyo objetivo son las redes terroristas o las redes insurgentes, la Expo Naval 2018, que trata medidas contra la piratería y la guerra híbrida, el Panamax, que es un ejercicio dirigido por el Comando Sur en forma directa, esponsoreado por el Comando Sur, y cuya hipótesis de trabajo es evitar que una fuerza terrorista afecte la libre navegación por el canal de Panamá. El Teamwork South, que es un ejercicio destinado a entrenar fuerzas chilenas y extranjeras en nuevas amenazas como terrorismo, piratería y contrabando, además de tráfico de estupefacientes. Y el ejercicio UNITAS, que es el ejercicio marítimo de mayor trayectoria de la Armada de los Estados Unidos, que se ha llevado a cabo desde los años 60, y consiste en entrenamientos en interdicción marítima, combate al crimen organizado transnacional y guerra antisuperficie. El CRUCEX, por último, que es un ejercicio que también se propone hipótesis de un conflicto de baja intensidad. Entendemos que estos no son temas de la defensa y, por consiguiente, objetamos la aprobación de estos ejercicios, aunque sí estamos de acuerdo con la realización de los otros. Y especialmente querríamos recomendar que no se dejara de participar, que Argentina no dejara de participar en el SAR SUB, que es el desalvamiento de submarinos, que realmente la dramática circunstancia que acabamos de vivir nos demuestra que es muy importante mejorar el entrenamiento de nuestras fuerzas en esta temática, precisamente porque hemos visto muchas deficiencias en el funcionamiento y muchas deficiencias en todo lo que fue el proceso de búsqueda y rescate. De manera que, con relación a este orden del día 565, estos son los fundamentos de nuestro dictamen de minoría. Usted va a poner en tratamiento el otro... Los dos, conjunto, así que continúe. El otro orden del día, el 216, es muy llamativo, yo creo que es un error administrativo, señor Presidente, porque se ha tornado abstracto, en realidad. Bueno, estos ejercicios ya fueron realizados, corresponden a otro año, no podemos estar aprobando cosas que ya se hicieron y que este Congreso no había llegado a autorizar. Nosotros emitimos un dictamen de mayoría y minoría, yo tuve una comunicación directa con el Ministro pidiéndole que, atento que no estaba aprobado, y lamentablemente la Cámara esta no lo aprobó por circunstancias casuales, en una de las ocasiones en que estaba en el temario no se reunió el quórum suficiente, en otra ocasión hubo un incidente en la Cámara entre dos diputadas y se levantó la sesión, se interrumpió la sesión, y en la tercera ocasión, el bloque Cambiemos, yo creo que omitió involuntariamente el tratamiento o la inclusión en el temario del día. Por eso no entiendo por qué ahora se lo incluye cuando justo estos plazos para estos ejercicios se expiraron y los ejercicios ya los hicieron los países que estaban organizando los ejercicios. De manera que mi primer planteo es que se quite esta orden del día del temario de hoy, porque no corresponde aprobarlo, atento que estaríamos aprobando algo absurdo, algo que ya transcurrió. La otra posibilidad, señor Presidente, que no puedo, salvo pecar de ingenuidad, dejar de considerar, es que no es un error, sino que es una maniobra, porque se incumplió con la letra de la ley que establece un procedimiento para la participación de nuestro país en determinados ejercicios, ese procedimiento es la autorización del Congreso de la Nación, y como esta no se logró por temas que quizá fueron menores, pero que impidieron en tiempo y forma la aprobación, completar la aprobación, la sanción total de lo que ya había aprobado el Senado a través de la aprobación en la Cámara de Diputados. Entonces, como la Argentina igual participó en alguno de esos ejercicios, se quiera engañar a esta Cámara y pedirle ahora que apruebe, legitimando entonces un poco una participación que tiene que ser previa, y si no, no es válida y debería ser nula. Entonces, quiero advertir a esta Cámara que acá hay un fraude, estamos tratando de aprobar la participación en ejercicios que ya se hicieron y que no aprobamos oportunamente. Por consiguiente, si se hicieron, se hicieron en forma ilegal. Esto nos pusimos a investigar a ver si habíamos participado o no, porque no teníamos ninguna notificación del Ministerio de Defensa, y llegamos a la conclusión, por información que surge de las páginas de estos ejercicios en medios extranjeros, que Argentina sí participó del Panamax 2018, del UNITAS 2017 y 2018, que es el ejercicio más importante que realiza Estados Unidos desde la década del 60, y la Expo Naval 2018. Estos tres ejercicios, además, en nuestra opinión, incumplen la lógica de los principios de la defensa y se trata de nuevas amenazas que no deben ser asumidas por las Fuerzas Armadas. Quiero también destacar que insólitamente esta trampa que sí puede haber, hizo el Ministerio de Defensa para participar en estos ejercicios, se trata de ejercicios que son muy privilegiados por Estados Unidos, formaría parte de esta política seguidista de la política militar de defensa y de seguridad de Estados Unidos, porque fíjese casualmente, señor Presidente, que el SARS-CoV, que es un ejercicio muy importante de salvamento de submarinos, que también estaba incluido en el listado de ejercicios que tendría que haber hecho la Argentina el año pasado, en ese no participamos, ahí no hicimos trampa. Y le puedo aclarar que hubiera sido muy importante que hubiéramos hecho ese entrenamiento en agosto o septiembre del 2017, precisamente que era la fecha prevista para ese ejercicio. Por eso quiero, señor Presidente, pedir en primer lugar que esto se retire del temario porque me parece una burla a este Congreso que se le pida que apruebe algo que ya se hizo y en todo caso que legitime una maniobra de realización y participación en esos ejercicios sin que se cumpliera completo el procedimiento establecido en la Ley de Entrada y Salida de Tropas, la 25.580. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.